Emiliano, de No Te Va a Gustar, Emi, bienvenido a Mega 98.3, Bebe, Viole, Martín y Ceci Bazán, te saludamos, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, qué temón, Emi, mirá que las canciones, sabes lo que implican y lo que repercuten de No Te Va a Gustar, pero esta tiene una vuelta de tuerca impresionante, ¿eh? Bueno, me alegro mucho que te guste, la verdad que nosotros estamos muy contentos con lo que estamos, en lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo, así que, bueno, ojalá que a la gente también le guste. A ver, Prendido Fuego, ahora este nuevo tema para cuando me muera, ¿y cuándo vamos a conocer el resto? ¿Hay fecha? ¿En qué proceso está? ¿Se está terminando? Mirá, estamos a una semana de terminar de grabar, estamos desde el primero de febrero, que en realidad lo que pasa es que no hicimos preproducción, nos juntamos ya a tocar y a grabar, entonces estamos desde el primero de febrero sin parar ni un día, solamente para un par de shows que hicimos, y nos quedamos una semana más para terminar la grabación y después lo mezclamos los primeros días de abril y se manda a fabricar y a mediados de mayo está en la calle. Emi, ¿no te va a gustar? Siempre sacó discos que a la gente y cada vez le fueron gustando más. Uno tiene la sensación que no, por cómo lo trabajan, por cómo los piensan, porque deciden ustedes cuándo hacerlos, que no hay discos malos y no te va a gustar. ¿A ustedes les genera algún nerviosismo antes de sacar todas las canciones para que la gente las pueda escuchar, alguna duda o ya la convicción de haber dado lo mejor les alcanza? Es que lo único que tenemos es eso, porque básicamente nunca tenés idea de lo que la gente puede llegar a esperar, más en una banda como la nuestra que siempre intenta ir cambiando, porque si fuéramos una banda un poquito más tradicional, quizás que siga haciendo lo mismo, quizás la gente ya sabe lo que espera, pero está bueno porque el público se sorprende con algunas cosas, nosotros intentamos siempre buscar motivación artística en cosas nuevas. Entonces, obviamente que hay gente que prefiere los discos anteriores, los que ya le gustaron, y bueno, eso sigue estando ahí. Y otra gente que le divierte que nosotros vayamos cambiando, entonces me parece que de eso se trata. Y quizás hay discos malos nuestros, pero para cierta gente y para otras deben ser buenísimos, y para nosotros lo importante es que nos motive y que nos guste. Emi, hablabas de que no hicieron preproducción esta vez, ¿cómo laburaron cuando vas derecho al estudio? Imagínense, bueno, ¿qué tema queda? ¿Qué no? ¿Grabamos más y después elegimos sobre el final? Claro, bueno, mirá, en realidad yo llevé un montón de canciones que íbamos escuchando, fuimos escuchando a lo largo de todo este tiempo, y bueno, me junté primero con Héctor Castillo, que es el productor del disco, acá en mi casa, y bueno, cuando nos juntamos con el resto del grupo, lo primero que hicimos fue escuchar y que cada uno dijera lo que le parecía, y ya bajamos de un número tan grande de canciones a un número más normal, digamos. ¿Qué números eran? No, no, estábamos con veintipico de canciones, y ya bajamos a, no sé, a dieciséis, diecisiete, y bueno, ahí empezamos a tocar y ya también definimos seguir bajando, pero ya grabando, una cosa que fue para nosotros rara, ya armamos para grabar, entonces lo que íbamos tocando, muchas cosas de lo que era en principio un ensayo, fueron quedando, ya estaba sonando todo desde el primer momento, entonces es distinto para nosotros, nosotros estábamos acostumbrados a ensayar, 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 ir grabando demos y después terminar grabando el disco. O sea que hay como... En este caso fue todo una gran cosa. Y hay como medio disco ahí grabado que quizá no va a estar ahora y que quizá esté más adelante, ¿o no? Bueno, sí, siempre quedan cosas, pero viste que después cuando los agarramos... Claro, ya, es decir, quedó viejo. ...con el tiempo. Sí, ya esto es viejo, entonces siempre intentamos mirar para adelante. Bueno, Emi, se viene con el disco terminado, porque acabas de decir que en una semana terminan el disco, que en mayo nos dijeron que estaría completito para que todos lo conozcamos. Se van al Festival La Falda, un festival hiper tradicional. Yo tengo unos recuerdos, cuando empecé a descubrir el rock argentino, aquel Miguel Abuelo que se la bancó solo con la guitarra en La Falda, un recital histórico de Charlie con los abuelos de la nada como músicos. Tiene una historia increíble en La Falda, y van a estar tocando allí el 15 de abril, el día anterior está Sirio y los Persas con otras bandas, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es una alegría que el festival se vuelva a hacer y que seamos parte, ¿no? Porque sabemos perfectamente lo que significó ese festival. Hemos tocado ya en ese lugar, que está buenísimo, y el cartel está re bueno. O sea, el día anterior toca Ciro Razo, toca Ciro, toca Pérez García, y el día nuestro toca Guazones, que a mí me encanta, y Bumbu Kid, que no nos viene nunca en vivo, y más bandas locales, va a estar buenísimo. Así que tenemos una suerte bárbara. Hola Emiliano, soy Cecilia. ¿Cómo andas Cecilia? Bien, muy bien. Cumpleaños soy Cecilia, te aviso. ¿En serio? Sí, la bazán cumpleaños. Un placer hablar con vos este día especial. Emiliano, ¿qué es lo más lindo para ustedes, si es que lo han hablado a esto, o para vos, del encuentro con el público? ¿Sigue habiendo como ese enamoramiento de las primeras veces o se siente en algún momento como un trabajo? Como muchas veces se empieza a decir de las bandas, muchas veces de manera malintencionada, ¿no? Lo que se vuelve un trabajo son otras cosas. Son los viajes, las esperas, las pruebas de sonido. Eso es lo que se vuelve un trabajo, porque de hecho es la parte como más madura del asunto. Después, cuando te subís al escenario y estás tocando el encuentro con el público, hacemos todo para eso, digamos. Entonces, es imposible. Por lo menos, en una banda de rock, es imposible. O sea, capaz que si estás haciendo algo que no te gusta, eso pasa a ser un trabajo. Y un esfuerzo ir a tocar. Si vos imaginas que estás haciendo algo que no te gusta... Claro, lo sentís. ...o que no estás muy convencido, o que lo estás haciendo simplemente para ganar dinero, lo más probable es que se vuelva un poco tedioso en la repetición. Pero si estás haciendo algo que realmente te convence, te gusta, qué más lindo que tocarlo a esa gente que te está dando cariño. Bueno, Emi, el 15 de abril, entonces, cerrando este festival La Falda, el festival de rock indoor más importante del país. Así se lo llama y se lo conoce. Y vas a poder tomarte una cervecita en la esquina Miguel Abuelo y Luca Prodan. Son nombres de calles de La Falda. También está la calle Federico Moura, la calle Papo. Qué lindo lugar para un festival y qué lindos homenajes a estos monstruos que hizo La Falda, ¿no? Tal cual. La verdad que sí, está buenísimo que eso ocurra. Y bueno, La Falda, aparte La Falda, es hermoso. Vale la pena el que no es de ahí que vaya simplemente para disfrutar de La Falda. Bueno, Emi, gracias por tu tiempo. Sabíamos que estás terminando de grabar el disco. Son días de mucha concentración para cerrar el disco nuevo No Te Va a Gustar, que lo esperamos ansiosamente. Gracias, Emi. Un saludo a toda la banda y a todo el equipo de No Te Va a Gustar. Muchas gracias, un abrazo para todos. Y bueno, sigan ahí, que van bien. Gracias, querido. Emiliano, de No Te Va a Gustar, grabando, terminando de grabar el disco. Ahí está.